Yo no me olvido del día que yo progreso Tenía mi judi y subiste pa'l barrio en el mercho No sabía que todos los regalos que me dabas Eran con los chavos que él te ponía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike Y que yo no podía de noche, de día Pensando en que José para que fueras mía Tus amigas te metías Diciendo que me dejes que no te convenía De noche, de día Pensando en que José para que fueras mía Tus amigas te metías Diciendo que me dejes No me importó que tú fueras mayor de edad Así yo fuera chamaquito te sabía Ni los chavos ni los lujos te hacen olvidar De las venidas o del creepy antes del corral De ahí pa' chingar manejando un blowjob Yo sé que te portas bien pero conmigo te sueltas Por el poblado dando vueltas Compramos dos cocteles y dijimos de ahí pa' chingar Manejando un blowjob Yo sé que te portas bien pero conmigo te sueltas Por el poblado dando vueltas Envenenamos el cóctel y te dije no sabía Que todos los regalos que me dabas eran con los chavos que él te ponía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike y que yo no podía De noche, de día, pensando en que José para que fueras mía Tus amigas te metías diciendo que me dejes Diciendo que me dejes que no te convenía De noche, de día, pensando en que José para que fueras mía Tus amigas te metías diciendo que me dejes ¡Suscríbete al canal!